En este país hace muchísima falta que nos escuchemos. Que le garanticen a la ciudadanía la participación. Donde la pluralidad nos enriquece. La derrota de los violentos es la victoria de los movimientos sociales. Líderes étnicos, académicos, representantes de organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos hacen parte del grupo de ciudadanos convocados a las cumbres de diálogo social impulsadas por esta Procuraduría desde 2018 para darle cabida a diversas opiniones e ideas sobre cómo construir un país con bienestar para todos. Donde el diálogo tenga prioridad. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción. Con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación. Esto no lo vamos a sacar de nuevo. Porque es importante el diálogo, hablar para solucionar las diferencias. Mira, porque eso es lo primordial en la vida. Esa es la base de toda cultura, digámoslo así. Eso es lo principal, el diálogo, porque si no se le hablo, entonces no hay nada. Siempre tiene que haber un diálogo para poder llegar a un acuerdo y para poder solucionar las cosas. Para dar las opiniones, para comunicarnos y conocer a la otra persona. Porque el diálogo y la comunicación es mejor que la agresividad. El diálogo sirve para vivir en comunidad con la gente. Es la mejor manera de entender el pensamiento del otro para poder buscar una solución. Sin el diálogo no existe nada. Tejiendo consensos para la vida digna y el bienestar fue el nombre que recibió la cumbre del pasado 29 de octubre. Donde se presentaron las conclusiones sobre este proceso que tiene como propósito construir un pacto por la vida. Comprometiendo a los ciudadanos a no usar la violencia para solucionar sus diferencias. Porque con el fortalecimiento del diálogo social, todos tenemos que ver. Lo que ha hecho esta cumbre ha sido unir una cantidad de voces en esa polifonía. Donde ha habido tantas opiniones divergentes. Pero hemos logrado precisamente apuntar en una sola dirección a todo lo que nos une. Porque el progreso viene cuando hay objetivos comunes. El progreso viene cuando hay unidad en las sociedades respetando las diferencias y la diversidad. Esa es la magia que tiene el diálogo social. Este es el punto de llegada de un proceso en donde el Ministerio Público ha jugado un rol de facilitador creando el espacio. Pero es el punto de partida del compromiso de ustedes. Que la sociedad tenga como interlocutor al Estado y el Estado no le dé la espalda y articule a la sociedad. Ese diálogo para el movimiento social significa mucho. Hemos realizado las cumbres de diálogo social en el Cerrito Valle del Cauca, en Quirama, Antioquia, en Paipa, Boyacá. Una extraordinaria en Bogotá en noviembre del 2019. Una territorial en Santander de Quilichao. Una en Cartagena en diciembre del 2019. Y hoy en Bogotá. Este ejercicio es maravilloso, excelente. Por cuanto nos da la oportunidad de hablar a las personas que estamos en las regiones, tenemos la oportunidad de manifestar lo que está pasando, lo que sentimos y lo que proyectamos también. Yo creo que aquí se crea un proceso que hacía muchos años no se veía en el país. Yo creo que es dialogando, yo creo que es hablándonos entre diferentes. Y respetemos las voces que desde cualquier lugar nos sean una lectura distinta a la hegemónica. Hemos logrado el diálogo y reconozcamos su centralidad en una nación como la nuestra. Así es que se forma una verdadera democracia. Sueño en un país reconciliado y que entienda que la dignidad humana es inviolable. Diálogo para la construcción de país, para la construcción de Estado y de sociedad. La importancia del diálogo para deslegitimar la violencia como forma de resolver los conflictos sociales y políticos. Las cumbres me han enseñado a salir de la zona de confort, no solo las cumbres, sino todo nuestro trabajo. Desde la fundación hace 13 años, reconciliando diferentes personas y colombianos que pertenecieron o estuvieron en el conflicto. Pero lo más hermoso de las experiencias que se ven dando en Colombia, nos están indicando que este es el camino que debemos de construir los colombianos para definitivamente erradicar la violencia del ejercicio de la política. Aprendimos a no tener miedo, de construir en la diferencia y oírnos. Porque hemos comprendido que la causa que nos une es más grande que nosotros mismos. En nuestros partidos políticos, nuestras instituciones, nuestras empresas y nuestras posiciones. Los encuentros que hemos promovido a través de las cumbres de diálogo social han dado un fruto importantísimo. La generación de confianza entre personas que nunca pensaron que podrían dialogar, incluso escucharse o ver el punto de vista de otros. El valor del diálogo para el reconocimiento de la identidad cultural y la diversidad. Aspectos esenciales para una convivencia pacífica. Ese es un gran activo de la sociedad. El diálogo social nos deja un camino para construir como sociedad, entre todos los sectores, un proyecto de nación incluyente, solidario, en paz, con capacidad de reconciliarse. Si es posible construir una Colombia desde la diferencia. Insistir en el diálogo social es una tarea inescapable que tenemos todos los colombianos y las colombianas. Nuestro país se ha acostumbrado a herimir el conflicto a través de la violencia. El diálogo es justo lo opuesto. Es demostrarnos que escuchándonos, que acercándonos, que conversando podemos resolver nuestros problemas. Y sobre todo podemos construir soluciones y propuestas para los desafíos que tenemos enfrente. Para usted, ¿qué significa diálogo social? El diálogo social es como el que estamos haciendo nosotros los dos. Diálogo es entre dos o varias personas y tratar de mejorar las cosas. Ser uno, como se dice, cordial con las demás personas. Para poder solucionar algunos puntos importantes que tiene el ser humano que no conoce. Poder dialogar la sociedad unos con otros. Yo entiendo que es para que lo escuchen a uno, ¿cierto? ¿Y qué piensas tú de que haya diálogos o haya más diálogo entre las instituciones, los ciudadanos? Sé que eso es bien, ¿no? Que la Procaduría esté con nosotros, que nos apoye, porque yo creo que eso es el diálogo. Pues precisamente para ver si se encuentran soluciones, aunque sean unas soluciones a algunos de esos conflictos que hay. Magnífico que uno pudiera expresar siempre lo que uno siente. Poder uno hablar con ellos. Pues digo, creo que ese es el diálogo. Dialogando puede entender uno muchas cosas más. Bueno, pues eso está muy bien, que las instituciones traten de hacer pedagogía sobre el uso de la palabra. Y entonces así pueden arreglar cualquier problema. Sepan que caminamos nuestra voluntad de paz por los senderos de justicia, la verdad y la reconciliación. Hemos logrado el diálogo y reconozcamos su centralidad en una nación como la nuestra, donde la pluralidad nos enriquece. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos una verdad, no se trata de tener la razón, no se trata de cambiar de opinión, se trata de ver en el otro la posibilidad de construir algo distinto. Para unir a la gente, para unirnos entre diversos y sobre todo para enviarle el mensaje al resto de la ciudadanía. Primero, el diálogo tiene que permanecer como tal, tiene que ser el camino como tal, el diálogo no se agota. El diálogo puede empezar a rendir frutos, pero exige simultánea y paralelamente esa continuidad. Hay que llegar a un acuerdo sobre lo fundamental y creo que al final vamos a ser capaces de proponerle un pacto de Estado a nuestro país por el diálogo social. Hay una gran diversidad de sectores sociales que participan en las cumbres, líderes de los sectores empresariales, de los sectores institucionales, de los sectores políticos, de las organizaciones y procesos étnicos, indígenas, campesinos, estudiantiles, sindicales. Es una gran fiesta de la diversidad y de la diferencia. La cumbre social es una iniciativa que admiro en esa necesidad de reconciliarnos los colombianos. Traer a empresarios, a organizaciones sociales para pensarnos un mejor país es la mejor apuesta e iniciativa que viene liderando la Procuraduría General de la Nación. Y mucho más centrado en el ciudadano, mucho más centrado en las comunidades, mucho más centrado en el interés que tenemos todos, seguramente, de que a Colombia le vaya mejor, de que en Colombia haya mayor equidad, mayor progreso, mayor desarrollo social, por supuesto desarrollo empresarial. Este es uno de los espacios que necesita el país, en aras de cómo ir generando estos espacios de diálogo que permita, en medio de la diversidad, en medio de las diferencias, construir asuntos de país a partir de puntos comunes. Coloca necesita realmente crear ejercicios de diálogo social y este ejercicio nos tiene que llevar a eso, a reconocernos miembros de una sola nación. En esta cumbre hemos aprendido lo importante que es el diálogo, porque nos posibilita reconocer en el otro para construir un nuevo futuro, una nueva sociedad, en la que se han construido pactos entre seres humanos, entre organizaciones y familias, que en el pasado eran completamente enemigas. Lo deseable es que se dispare el debate, que se dispare la conversación, que se dispare el diálogo. Creo que lo que esta mesa tiene que hacer es elevar la probabilidad, que es lo que sí podemos hacer de que se acreciente la esperanza, una superación de las exclusiones, de las desigualdades, del racismo, que es una cosa tan importante, para que prevalezca la dignidad. Si la violencia es la derrota de la capacidad que tenemos de comprendernos y hablar, el diálogo social sería precisamente la victoria sobre la violencia. La importancia no solo de dialogar, sino de cómo dialogamos, de cómo en ese diálogo somos capaces de empatizar con la otra parte, pero también de poner nuestras emociones. Es una oportunidad para trazar una ruta de entendimiento común sobre el porvenir y las reglas básicas del relacionamiento democrático en tiempos de la sociedad de la información. Porque en cada kilómetro que avanzo por los ríos, las trochas, las montañas de la Colombia profunda, solamente me encuentro gente buena que habla diferente, que adora diferentes dioses, que visten de diferentes formas y tienen diferentes alternativas para lograr la paz. La ciudadanía tiene una gran responsabilidad para la consolidación del diálogo social. Y comprendimos y aprendimos cómo todas estas experiencias desde la ciudadanía, en todo orden, construyen país y además alimentan y enriquecen las propuestas que ya vienen desde las instituciones y desde los liderazgos sociales y desde la academia para el beneficio de todos. Las cumbres de diálogo social impulsadas por esta procuraduría desde hace tres años tuvieron lugar en diferentes municipios como Cerrito, Paipa, Río Negro y Cartagena. A estos encuentros asistieron centenares de ciudadanos vinculados a más de 130 organizaciones e instituciones representativas de la sociedad. Durante el último encuentro en Bogotá conocimos las conclusiones sobre este proceso generado para superar las diferencias y crecer como país a partir de lo que nos une. Yo soy Fernando Carrillo y las cumbres de diálogo social me han enseñado que el diálogo social es la forma eficaz de sumar voluntades para una construcción colectiva del futuro. Y las cumbres me han enseñado muchas cosas, pero particularmente que el diálogo es el camino para construir la paz. Las cumbres me han enseñado que el diálogo social es insustituible. Que el diálogo social es posible entre personas consideradas por mucho tiempo adversarias. Que el diálogo social construye país y abre los caminos a la defensa de los derechos. Que el compromiso de las partes en el diálogo hace posible lograr consensos en la diversidad. La herramienta más poderosa para resolver las conflictividades y avanzar hacia un país en paz es el diálogo. Porque hemos comprendido que la causa que nos une es más grande que nosotros mismos. La cumbre quiere ser un aporte a la construcción de sociedad y a la construcción de país. Le entregamos esto a la sociedad. Ustedes líderes del sector empresarial, nuevamente, social, político, institucional. Líderes que nos han acompañado desde las organizaciones no gubernamentales, desde la comunidad internacional. Esto es de ustedes. Este ejercicio se ha llevado, digamos, a regiones claves de Colombia, pero que también se prolongue más profundo a las bases. Que el ejercicio se llegue a las bases y de ahí se traiga insumos a bases como esta. Yo quiero exaltar el ejercicio porque me parece que tuvo sistematicidad, tuvo profundidad, tuvo diversidad. Sería demasiado costoso para nosotros como sociedad dejarlo ahí. Que es por acá donde integremos el país en una sola forma de pensar en medio de las diferencias. Lo que sigue es impulsar este proceso para ampliar más la participación ciudadana e involucrar a muchos más sectores. También va para los jóvenes que tenemos que dejar de creer que somos el futuro y empezar a creernos que somos el presente y que tenemos que coger las riendas y empezar a tomar decisiones que aporten a esa construcción del país. Para mí deber ese encuentro y ese diálogo más franco entre las personas de la parte rural y la parte de las ciudades grandes como Bogotá, Cali y Medellín. Y esto nos llama a una construcción desde lo colectivo, a pensar cómo transformar todas las situaciones que tenemos en este país desde una visión colectiva. Y colectiva no venga a sumerse aquí, sino reconociendo la diferencia. Como conclusiones, sí es posible sacudirse del extremismo y atreverse a dialogar. Lo valiente es dialogar, construir consensos de manera colectiva, transformando el conflicto en oportunidades. Que lo que tiene que emanar de todo eso y que le hace falta al país son esos escenarios de confianza que salen, que son el fruto del debate, de la deliberación, del respeto de la opinión del otro. Que hay que desarmar la palabra y rechazar la violencia. Que al ser escuchados y al escuchar, estamos simplemente resaltando la dignidad de la vida humana y el respeto por el otro. Es la hora de los acuerdos, es la hora de la convergencia, es la hora de los pactos, porque todo ello es posible si se sigue con el espíritu que ha marcado esta mesa y esta cumbre de diálogo social. Larga vida al diálogo social, larga vida a las cumbres de diálogo social. Además de promover el diálogo social, actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.com. La Procuraduría General de la Nación urgió al INVIMA para que defina acciones que garanticen a los hospitales y clínicas del país el abastecimiento de medicamentos esenciales para el cuidado de los contagiados por COVID-19 con graves condiciones de salud. El Ministerio Público exhortó al ICBF, al INPEC y al AUSPEC a mejorar las condiciones de las mujeres gestantes y lactantes con niños menores de tres años en establecimientos de reclusión. El órgano de control formuló pliego de cargos al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Chocó Saludable, por más de 2.000 millones de pesos, y sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años a la exgerente de Indeportes Fabiola Jacome Rincón por falsedad ideológica en documento público. El Ministerio Público pidió al Congreso iniciar el estudio, debate y aprobación del Proyecto de Ley 143 de 2020 de la Cámara de Representantes, por el cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales, en aras de mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores del campo. Las cumbres de diálogo social promovidas por esta Procuraduría dejan sembrada la semilla para que los ciudadanos continúen sumándose a esta iniciativa, visibilizando sin temor ni condicionamiento los temas que consideran vitales para que la vida digna y el bienestar sean una realidad en cada uno de los rincones de nuestro territorio. Porque con la construcción de un país justo, todos tenemos que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!